Expo Activa 2023, señoras y señores. Estamos en el nuevo predio de la Asociación Rural de Soriano. Estamos en los ensayos, en este caso de soja. Vean ustedes que está bastante crecida, con bastante chaucha. Vemos las chauchos acá. Todavía está en crecimiento, pero lo que queremos decir que se ha mantenido bastante verde. Nos han dicho los organizadores que felizmente en este predio ha llovido. Se han visto beneficiados de algunos chaparrones. Pasamos de la soja al maíz. Si bien no tiene un crecimiento muy alto, pero está con muñecas. O sea, saliendo en formación del choclo, algunas de las plantas. Otros choclos ya más sazonados. Pero está verde. Algo que en muchas zonas del país no se ve. Plantas verdes. Estamos entre los cultivos. En el momento que estamos filmando no se están realizando actividades activas, valga la redundancia, o sea, en movimiento. Porque está húmedo. Ha caído un chaparrón aquí hace un ratito. Y entonces eso dificulta el funcionar las máquinas. Está la estática, lógicamente. Los distintos están recibiendo al público. Y vamos aquí. Aquí está este rastrojo, por decirlo de alguna manera, donde hubo en la jornada anterior actividad con máquinas. Y del maíz vamos a pasar al girasol. Vean ustedes, ahora pasamos al girasol. También bastante verde y con cachofas bastante grandes. Vean esa cachofa. Impresionante. Preciosa. Bueno, acá tenemos entonces los ensayos en girasol. Girasol que es una oleaginosa que se ha empezado a plantar nuevamente. Antiguamente había muchas extensiones y muy grandes. Después se dejó y ahora se ha comenzado una vez más a implantar el girasol. Bueno, en este video entonces hemos visto los ensayos de soja, los ensayos de maíz, los ensayos de girasol en este nuevo predio de la Asociación Rural de Soriano Expo Activa 2023.